Amigos, bienvenidos a Cartería 360 y Vos. Hoy, como todas las semanas, te voy a contar cuáles son las películas que vos tenés que ir a ver. Como te había contado la semana pasada, hoy estrena El Gran Gatsby. Así es, Leonardo DiCaprio vuelve a la pantalla grande con una de las películas más glamorosas del año, de la mano del director Buzz Lurman. Estados Unidos, 1922. Nick Carly llega a la ciudad de Nueva York. Es una época de tambaleante moral, jazz y reyes del contrabando. Nick se instala junto a un misterioso millonario organizador de fiestas llamado Jay Gatsby. Él es introducido al mundo de los super ricos y es testigo de sus vivencias mientras escribe una historia de amor imposible. En esta película también participan Tobey Maguire y Carrie Mulligan. La banda sonora de la película cuenta con interpretaciones de Florence and the Machine, Lana del Rey, Will I Am y Beyoncé. Si querés morirte de risa, estrena Scully Movie 5. Es la quinta parte de esta gran franquicia que marcó una tendencia hace 13 años y esta vez es protagonizada por Charlie Sheen, Lindsay Lohan y Ashley Teasley. Algunas de las películas burladas en esta entrega son Actividad Paranormal, Mamá y Ted. La joven y feliz pareja formada por Dan y Jodie empieza a detectar una extraña actividad en su hogar tras llevar a la casa a las hijas del hermano de Dan, que han pasado tres años en soledad en el bosque. Cuando el caos se apodera de la vida profesional de Jodie como bailarina de danza clásica y la de Dan como investigador de monos, la pareja llega a la conclusión de que está siendo acosada por el siniestro fantasma de la mamá de las pequeñas. También hay estrenos para los más chicos. De los creadores de la era del hielo y río llega el reino secreto con las voces de Amanda Seathbitt, Colin Farrell y Beyoncé. Una joven se ve transportada mágicamente al universo secreto del mundo natural. Allí conoce una banda de guerreros que se enfrentan a las fuerzas del mal para mantener a la naturaleza con vida. El jueves 30 de mayo llega una de las películas más esperadas de este año, ¿Qué pasó ayer 3? Así es, Bradley Cooper junto a todos sus compañeros vuelven a Las Vegas, la ciudad donde todo empezó. ¡Oh, Dios mío! ¡He's got the voice of an angel! ¡Es breathtaking! ¡I told myself I would never come back! ¡Don't worry, it all ends tonight! ¡Someone needs to burn this place to the ground! ¡Oh, I like that! Además, tenemos más estrenos para presentarte. Amigos, esto fue todo por hoy. Mi nombre es Sandia Osterloni, quédate en 360yboss.com y nos vemos en la próxima vuelta.